...Pipio, ¿qué cosa tan...? ¿Cómo lo mueve, nolga, usted? Ah, eso, después le platico, Johnny, claro. Oye, qué bonito, ¿eh? Digo, yo digo que está junto al ponchito virtual, ¿eh? ¡Alto mi otro pollillo de los deportes, verdad! ¿Quiere que yo le ayude? ¡Si, por favor! Yo quisiera que usted fuera mi pianista. ¿Ah, quiere que toque el piano? Ah... A partir de hoy, si ya no sé, el maestro... ...el maestro Pipo Radio al Cuadrado. ¿Pipo Radio al Cuadrado? Bueno... ...porque es el diametro. ¡Sí! ¡Venga! ¡Qué chistos! ¡Ándele, Johnny! ¡Venga! Bienvenido, hermano, a la vez. ¡Ahí tienen un...! ¡Órale! ¡Órale! ¡Acompáñanlo, que estoy diciendo! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ya! ¡Ahí tienen ustedes, hermano, que se encontraban dos... ...dos coreanos, hermano! Y uno le dice al otro, le dice, le dice, le dice, le dice... ¡Pues no le puede contar escrito porque como no hablo coreano, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro, Johnny! ¡Cuenta un chiste! ¡Ay, permítame, permítame! Música de dos comadres que están platicando. ¡Ahí va! Están platicando puras tonterías, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Oye, no sé! Que están dos comadres, le dice... ¡Oye, comadre! Le dice, oye, comadre. Dice que no te ibas a ir de viaje a Venecia con tu viejo. Le dice, ¿no? Sí. Y le dice, es que él se adelantó. Y me dijo que yo ya no vaya porque está todo inundado. ¡Ja, ja, ja! Es muy penitente usted, hija. ¿Entonces qué te ríes, hombre? ¡Ja, ja, ja! A ver, niños, está de moda el mundial, le dice. Le dice la maestra, le dice a los niños, ¿no? Todos los maestros le dicen... Otro maestro que entró sentado. Y estaban los niños, le dice... ¿Y por qué se agarra de ahí? ¡A ver, niños! ¿Por qué se agarra de ahí siempre? ¿La maestra? No, usted. ¡Ah, no sé! ¿Qué le da? ¿Tiene ganas de ir al baño o qué? ¿Tiene ganas de ir al baño o qué? ¡Ay, ya, ya, déjate, mío! Bueno, ya. ¡Ay, tiene que haber un comentarista de televisión! ¡Muy chiquito, muy chiquito! ¡Y ya, ahí termina! ¡Ay, Johnny! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta luego, Dios Hernández! ¡Mucho gusto! ¡Adiós, adiós! Estamos muy, muy contentos porque, papá, Ponchivisión, pues, es un logro internacional. Completamente tener la oportunidad de hacerle una entrevista a la señorita Cometa. La señorita Cometa, la amiga de Koyi, de Takechi, de la señora Cometo-san. ¡Cometo-san! ¡Cometo-san, desu! ¿Qué dijo qué? Soy la señorita Cometa. Soy la señorita Cometa, Cometa. ¡Tah! Oiga, ¿y qué razón me da del Chibigón? Chibigón, ¿túyú carácter, va, dónde era? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, como, chisay, né? Chibigón, chibigón, ese era como, que era como dragón. ¡Yos! ¡Hitato, ziquen,して, mero, ka! ¡Ah,思い出asta,思い出asta! ¡Ah, Chibigón! Chibigón, Betán. Betán. Así se llamaba aquí, Betán, el condenado Chibigón. Era tremendo el Chibigón. Le gustaba la mamí, la verdad, le metía... Sí, le gustaba muchísimo la leche. La, 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 andaba allí con su mamilita. ¿Por qué razón tenía un profesor, tenía usted un profesor, y que cuando se portaba mal como que le ponía unos taches aquí, le ponía unos taches aquí en... ¿Qué? Un pequeño sensei, ¿vares, né? Y con este suano, Batsu, que quiero ver también, ¿no? ¿Y sí? ¿Né? ¡Kawaii onnanokoni, né? Sí, a mí también, no me gustaba mucho, aunque yo era muy bonita niña. Sí. Batsu. Sí. Le ponía mis taches. Sí, sí, sí. Pero, ¿yíkoto suruto? ¿Maru? Pero cuando hacía buenas cosas, me ponía una rayita, una ruedita. Una ruedita, sí, era, que eran las cosas, las cosas buenas. ¡Ah! ¡Ah! Los chiquillos, esos, los chamacos, ¿acorda usted de Koyi y Takechi? ¡Tagame, Makume! ¡Mamo! Entonces, usted me dice, al Koyi y al Takechi ya no los ha visto. ¿Takichi ni va mora no hay, ¿teocato? Sí, sí, sí. Un poco desgraciado, pero el Takechi ya está enfermo y falleció. No me digas el Takechi. Puede ser que estaba un poco, como que le metía bastante las carnitas del Takechi. Koyi ya está en la vida. Koyi se ha vuelto un maravilloso adulto. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¿A qué se dedica actualmente? Sí, siempre he cantado mucho. Me encanta muchísimo, me dedico a cantar. ¿Y qué prefiere, la cosa así de la canturriada, echarle a la cantada, o la cosa de ser así la como ata, como tener magia, tener poder como Cometo-san? ¿Por qué me hicieron muy famosa? Yo quiero que, ¿por qué razón, por qué razón, ella está usando tenis como los que utiliza Ponchito? ¿Dónde, Ponchito, no estoy en origen, no? ¡Hontú, ni! ¡No, no, no, no! Nosotros tenemos algo en común, parece. Yo creo que sí. ¿Cometo-san no? ¿Oñi-san? ¿Oto-to? Probablemente usted es como mi hermanito, o algo así, ¿no? Podrá ser, y a lo mejor yo también vengo de allá, de una estrella, de un... ¿Cómo venía? ¿Cómo, chica, este, Uchu, Karakita, Monokasi? ¿Beta-se? ¿Beta-se, a ver? ¿Beta-se? ¿Beta-se? ¿Del planeta Beta? ¡Ah, del planeta Beta! ¡Arigato, arigato, arigato! ¡Arigato! ¡Arigato, arigato! ¡Arigato, arigato! Logramos la entrevista. La señorita Cometa, un misterio menos, gracias a los Ponchi Files. ¡Arigato, arigato, 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 Gracias.